9 de la mañana, 6 minutos, tenemos una diferencia de una hora con la ciudad de Miami, allí en los Estados Unidos, y estamos en comunicación telefónica con Constancio Larguía, que nos va a explicar este sistema nuevo, esta posibilidad para las personas, que es el WIMBA, que es una propuesta nueva. Constancio Larguía es fundador de Patagón, un portal de internet, que WIMBA es una plataforma online que ahora ha revolucionado el mercado de la banca de la Argentina y España. Buen día, Constancio, ¿cómo le va? Buen día, Roberto, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Pero muy bien, ahora que estamos hablando. ¿Cómo está Miami? La verdad que muy bien, muy lindo, con un poco más de calor que lo que debe hacer allí, pero muy agradable. Aquí tenemos una sensación térmica bajo cero, de 2 grados, allí no sé qué tiempo está haciendo en este momento. Y acá ahora son las 8 de la mañana y ya hacen 31 grados. Bastante diferencia, ¿no? Sí, así parece. Constancio, queremos explicarle a la gente este tema de estos créditos, este puente que ustedes hacen para aquellas personas que pueden armar un perfil, publicar un proyecto, y bueno, y aquel que tiene un crédito hay una posibilidad. En principio, ¿qué es WIMBA? Y es algo muy parecido a lo que usted acaba de describir, Roberto, también. Es un sitio web que nosotros hemos creado que justamente puede hacer de puente, usando el término que usted eligió, entre quienes solicitan financiación, sea un individuo o una empresa, y las distintas entidades de crédito del país que puedan otorgarla, sean bancos o cooperativas de crédito, sociedades financieras debidamente constituidas y habitualistas de la actividad del crédito. Lo que es WIMBA es algo parecido, si me permite el término, a una red social, en donde quien solicita financiación, nuevamente puede ser una persona física o una empresa, viene a WIMBA y sin costo alguno arma un perfil autodescriptivo y comunicador de aquella financiación que desee conseguir. Si usáramos un ejemplo, Roberto, y fuera una persona quien quiera una financiación, la financiación puede ser para el consumo, si es que esa persona quiere cambiar el auto, o puede ser una financiación hipotecaria, si desea comprar una casa nueva, o ampliar y hacer refacciones del hogar en la casa que actualmente tiene, o puede ser también un director financiero de una pyme que esté buscando financiación para la empresa en la cual trabaja, que justamente vienen a WIMBA porque saben que una vez que arman un perfil autodescriptivo y que describen también el tipo de financiación que desean, lo que termina sucediendo es que, como las redes sociales proponen una comunicación en simultáneo, es decir, cuando usted, Roberto, publica un mensaje en su perfil de Facebook, por ejemplo, sus amigos de la red se enteran del mensaje que usted publicó a todos al mismo tiempo. Claro. Usted sube una foto y todos ven la foto al mismo tiempo. Sí. Lo mismo pasa en WIMBA, cuando una empresa o un individuo arma su perfil y describe el tipo de financiación que desea, en simultáneo o al mismo tiempo, los distintos bancos, cooperativas, sociedades financieras, que justamente vienen a WIMBA deseando enterarse de personas o empresas que en ese mismo momento desean contratar una financiación, se enteran de esa financiación que este usuario ha manifestado estar interesado en conseguir y lo contactan a la usanza de las redes sociales inmediatamente para iniciar un diálogo y que ojalá lleve a buen puerto en lo que refiere al otorgamiento de esa financiación. Es una base de datos que el banco accede también para poder saber lo que necesita la gente, ¿no? Claro. En términos genéricos podría usarse el concepto base de datos. Yo, de todas maneras, haría una pequeña salvedad. En una base de datos, en general, es como una cosa, entre comillas, muerta y estática. Es como, da la sensación que es una cosa que uno tiene en el disco rígido, que está ahí sin mutar, sin ningún dinamismo y uno simplemente busca dentro de esos datos fríos, por así llamarlos. Lo que sucede en WIMBA es una dinámica más parecida a la de un Facebook o un LinkedIn o otras redes sociales, en donde todo el tiempo están dinámicamente sucediendo cosas. Entonces, cuando viene la cooperativa, la sucursal bancaria, la sociedad financiera, viene esta página web que justamente dinámicamente está publicando nuevas solicitudes de financiación a través de los usuarios que espontáneamente autopublican esos requerimientos. Y es una cosa dinámica que nunca acaba, ¿no? Claro. Entonces, hay como nuevas alternativas constantemente, tanto para quien solicite la financiación como para la entidad de crédito que la otorga. En este caso, si hablamos de gente de la Argentina, son bancos argentinos. Claro, son bancos argentinos o, como mencionábamos recién, cualquier otra entidad de crédito habitualista del negocio de crédito y debidamente constituida a tal efecto, como pueden ser cooperativas de crédito o sociedades financieras de distinto tipo. Lo interesante de esto, Roberto, es que el solicitante de financiación, como al armar un perfil personal, necesariamente va a tener que incluir información como el número de teléfono de contacto, el DNI, un poco de descripción de sí mismo. Y toda esa información, de alguna manera, es privada, es personal. En Wimba, al igual que sucede en otras redes sociales, el usuario tiene una parte del perfil que es privada, que está protegida y que solamente él controla, y hay otra parte del perfil que es pública, en donde él efectivamente da a conocer el tipo de financiación que desea y algunos lineamientos genéricos de sí mismo o de la empresa en la cual trabaja. Ahora, esa parte pública del perfil está justamente publicada bajo un seudónimo para que el dueño del perfil pueda proteger su privacidad. Vamos a hacer un caso hipotético, Roberto, si usted fuera quien solicita una financiación vamos a suponer para mejoras de vivienda y está pidiendo, vamos a suponer, 65.000 pesos para mejorar la vivienda, que quiere ser una pieza más en el piso de arriba de la casa donde vive, usted diría ahí, yo soy una persona que trabajo en medios, tengo una trayectoria de determinada cantidad de años, yo tengo un ingreso mensual aproximado de tal nivel por lo cual yo me sentiría cómodo pagando una cuota más o menos de 670 pesos o 400 pesos, o lo que usted se sienta cómodo. Lo que sí es que toda esta información, usted, Roberto, la publica bajo un seudónimo que en el caso suyo podría ser, por ejemplo, Roberto A. Correcto. Entonces cuando viene una sucursal bancaria de Santa Rosa, una cooperativa de General Hacha, una sociedad financiera de cualquier otro lugar de la provincia o de otra provincia, ¿por qué no? Puede también ser una entidad de crédito que trabaje en Córdoba y que justamente esté deseando expandirse hacia el sur, buscando nuevas posibilidades de generar negocios. revisa este perfil, dice, ah, mira esta persona en Santa Rosa, Roberto A., dice que quiere 65.000 pesos para mejoras de vivienda, eso son justamente la línea de financiación que yo habitualmente otorgo. Entonces lo que hace la cooperativa es mandarle un mensaje, como si estuviéramos en una red social, diciendo, Roberto A., yo me presento, soy Fabiana Gómez, trabajo en una cooperativa en Río Cuarto, estamos asignando financiaciones del tipo de la que usted requiere, nos interesaría entrar en comunicación, nos da permiso para pasar a la parte privada de su perfil, donde vamos a saber su identidad real, su número telefónico, datos de contacto, etc. Usted, Roberto, recibe ese mensaje de esta persona Fabiana de Río Cuarto, que se presenta a sí misma, se da a conocer ella primero, y usted decide si le permite a esa persona de esa cooperativa formar parte de la sección personal del perfil que usted ha creado, donde justamente están sus datos de contacto, identidad real. Si usted decide darle acceso, Fabiana podrá saber su teléfono, lo llamará por teléfono, arreglarán una reunión en donde mejor les quede para continuar conversando. Para todo esto, a usted, Roberto, nunca se le cobró nada, el servicio es completamente gratis, y a la cooperativa, a la sucursal bancaria, a la sociedad financiera, se le cobra 45 pesos masiva cada vez que accede a un potencial cliente nuevo al cual satisfacer la solicitud de financiación que ha requerido. En este caso, siempre la persona que solicita tiene que esperar que lo llame el banquero. Claro, acá nosotros hemos armado la dinámica de esta manera, para tratar de disminuir la frustración que habitualmente había en todos nosotros cada vez que queríamos una financiación, que íbamos golpeando puerta por puerta, con cuatro carpetas bajo el brazo, paseando por distintas sucursales, y uno dejaba ahí la carpeta y no sabía qué pasaba con eso, si estaba cajoneado o si prosperaba. Acá la situación es un poco al revés. Uno arma un solo perfil, por única vez, lo sube internet a esta página de internet especialmente creada para este fin. Y simplemente espera que los bancos y las cooperativas y las sociedades financieras vengan a él. Porque justamente también los bancos, cooperativas y sociedades financieras, saben justamente que el mejor lugar en donde conseguir nuevos clientes frescos, entre comillas, si me permite el término, es nada más y nada menos que en este sitio web en donde son ellos quienes espontáneamente suben estos requerimientos para ser considerados por las entidades de crédito. Correcto. Creo que está bien claro cómo funciona este sistema, este portal de internet, como red solidaria también, ¿no? Efectivamente. Y si me permite un instante, Roberto, para la audiencia que esté interesada en poder revisar este servicio, la página web en donde nosotros estamos es www. www. otra vez la letra W, después dos veces la letra E, y después mblargaa.com.ar. Es wimba.com.ar. Correcto. Después la vamos a recordar nuevamente a la página para aquellos que quieran entrar y ver y, bueno, la posibilidad de lo que dice usted, Constancio, de por allí solicitar un crédito, aunque no sea un banco de la misma zona, ¿no? Porque, por ejemplo, hay bancos que, en el caso del Standard Bank, que no está en la ciudad de Santa Rosa del Banco, pero está en General Pico. Justamente. Y, de hecho, ese es uno de los bancos que más activos es dentro de nuestra plataforma. Correcto. Bueno. Constancio, le agradecemos y, bueno, volveremos cuando usted quiera darnos información, ya nos ponemos en contacto para volver a hablar de este tema, para ver si hay alguna ampliación del portal de Internet. Le agradecemos la información para que la gente sepa una nueva posibilidad, ¿no?, de brindar un crédito sin moverse de su casa, en algunos casos. El agradecido soy yo, Roberto, realmente por el tiempo, el interés y el espacio que me ha dado en la radio para poder comunicar esto a la gente que pueda encontrar algún valor en esta solución que nosotros tratamos de ofrecer. Que tenga una muy buena jornada, Constancio. Igualmente, Roberto, y será hasta cualquier momento, entonces. Hasta cualquier momento. Gracias.